Ante las inconformidades que fueron expuestas por los voceros de Bazán La Bocana frente a no ser tenidos en cuenta en el proceso de la profundización del canal de acceso hacia la bahía del distrito de Buenaventura, el director de Invías Valle da a conocer que ya han iniciado procesos de diálogos con la comunidad de Bazán La Bocana y eso con el fin de no solo fortalecer el tema portuario sino también la parte turística. Estamos aquí en la Cámara de Comercio para resolver todas esas inquietudes. En primera instancia se nombró un comité para atender las inquietudes técnicas sobre las actividades que contienen el contrato de dragado de mantenimiento y mejoramiento. Ya los técnicos están haciendo las explicaciones necesarias para satisfacer las inquietudes de la comunidad. Si sigue habiendo algunas observaciones pues las vamos a ir resolviendo en el transcurso de la semana para poder iniciar realmente la ejecución de las obras el próximo viernes. Solo se espera que de esa manera se pueda ayudar a fortalecer el turismo y buscando la manera de evitar que la erosión costera siga impactando fuertemente a esas playas del distrito de Buenaventura.